Me prendió la cámara, me prendió la cámara, en la cámara De repente yo rapido en esta época Vete tú pa' acá, yo soy el que tejo pa' acá Y esta diputada demasiado deputada Es tres por uno, así que voy a lanzar mi improvisada Sacó la cámara, porque le hace falta un camarada Tengo rima improvisada, porque me lanzará Cuando ninguno llegará a mi rima improvisada A mi rima improvisada, por eso sí lanzará Yo lo sé del agua como lo hace Cátara No lo entenderá y tampoco acatará Porque veo que los tres ahorita vienen Cátara Mira, está bien Cátara Tú dices que ahorita ya sacó la cámara Esperarme en la recámara Reza ya Santa Bárbara, que eres Cátara Pero yo soy de Ñágara Yo me digo que es de Ñágara Y te loco pa' acá Y yo vine pa' acá con la sotana De repente yo rimando digo que soy Sátana Y el de la sotana lo pico con una cátana Con una cátana en estos lugares Dicen que Cátara Y yo soy como Canapiares O como Alcantares Como Linares Alcantara En todos estos lugares Están comparen Yo estoy en lugares cinchi Porque puede que aclare y no es Mitsubishi Tampoco es fiesta power Porque yo sí tengo el power de ganarle Porque yo soy es Jaime Lucinchi Jaime Lucinchi Como Jaime Lucinchi Y yo le sonrío como aquel cuadro de Da Vinci Que tiene muchos códigos Termina esa rima Yo soy leo monólogo Jefa, yo soy leo monólogo Vete para el ginecólogo Bueno y cómodo Te puedo decir unos versos Yo me incomodo Porque soy el que te come los codos Como un dragón de cómodo Como un dragón de cómodo Yo los incomodo Como dos blados Como guasimodo Por eso yo te improviso Aquí de todo modo Y para tus heridas Yoda Algodón con yodo Algodón con yodo Rivas siempre muy nocivas Que siempre son aditivas Por eso puede que diga Él dice que acomodo Como un dragón de cómodo Yo acomodo Dos naipers Y me gano la caída Gano la caída Pero yo vivo como el Trivillín En esta partida Claro que el Trivillín En esta partida Yo no soy cómodo Pero cómodo Drina Te rompe Ando rapeando muy under Gafo Y vas a lanzarme en cuatro contes No me gusta freestyle ya Me gusta engoatallar Háblale claro hermano Que a mí me dicen el condi No porque chupe Eso es rima En esta vaina Tú vas a hacer los capaces Y me la de buen visto Tú eres como el Trivillín En esta partida Pero si no mata partida Nunca podrán guerra Mira Combate con el registro Mira con el registro Pero yo sonó muy bárbaro Tengo lágrimas Por eso yo lo mando al tártaro No entiendo si lo entendieron O si lo acataron Porque tú no eres Trivillín Eres carrito manchado Eres carrito manchado Soy bárbaro Plaza ese párrafo Vagafos Balazos Balazos Coñazos En su cara Codazos No digas Códalo Porque no sé Metriquear como él Es una criminal Es una raca Adverso Tiene nivel Pero ni ve Lo que dice Ni lee No me digas nada hermano Le muestre el panel Yo tomo el panel Yo tomo el panel Yo tomo el panada Por eso es que suena muy gloriosa Y desglosa Por eso es que siempre son muy posa Yo soy Big Girl Y él es él De la chica super poderosa De la chica super poderosa Puede ser Utonio Que demonio Y desde el binonio Conca por rosa Conca por rosa De una No me digas nada